Hoy, viernes 21 de octubre, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Mediante un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron este viernes que el Capitán Santos Rodríguez Orellana fue separado de la institución de manera deshonrosa tras ser señalado por autoridades estadounidenses por presunta vinculación de narcotráfico y acto de corrupción. De 396 millones de lempiras es el techo para la campaña presidencial de los partidos políticos en Honduras, luego que ayer jueves los diputados del Congreso Nacional aprobaron la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidato, donde se estableció una fórmula para calcular el monto de todos los niveles presidencial, diputados y alcaldes. De nuevo es noticia, un hombre cuyas fotos se volvieron virales hace unos años porque tiene media cabeza. Carlos Rodríguez, de 31 años, fue arrestado esta semana en Miami por incendio e intento de asesinato en primer grado. No es su primer problema con la ley. Rodríguez se volvió una estrella en Internet hace años tras su arresto en 2010 por el cargo de una solicitación de prostituta. En su foto de ficha policial se ve el hundimiento de toda la parte frontal de su cráneo, como si le hubieran quitado la mitad de la cabeza. Autoridades de México capturaron este viernes a un exjefe policial de Iguala, en Guerrero, donde, según la Fiscalía General, 43 estudiantes de Magisterio de Ayustinapa desaparecieron a mano de uniformados coludidos con criminales, informó la Comisión Nacional de Seguridad. Esta detención permitirá recabar una declaración fundamental para el esclarecimiento de los hechos, comentó en Twitter la fiscal general Areli Gómez, en un caso que ha perseguido al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde hace más de dos años. El delantero brasileño del Barcelona Neymar aseguró estar contento y como en casa tras firmar este viernes oficialmente su renovación con el Barcelona por cinco temporadas hasta junio del 2021. He pensado con mi familia que lo mejor para mí es quedarme aquí, añadió el ástor brasileño en una entrevista de la que Barcelona TV ya emitió un avance. Manténgase informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook, Twitter e Instagram. Para América Informando, Nicole Cruz.